Pues ahorita esta es mi clase de flamenco, están usando el mantón, tienen varias edades en esta clase. Empezamos a los tres años bailando aquí y estudiantes ahorita que tienen 18 años. Erika Reyes es una bailarina quien a lo largo de los años ha podido realizar su sueño de convertirse en maestra de danza. Ella comenzó a bailar cuando tenía tan solo tres años y ahora lleva siete años como instructora de baile en la escuela secundaria de Capitol Hill. Es como un sueño que ha sido realidad, de verdad. Yo puedo hacer el trabajo que yo amo y estoy bailando, estoy escuchando a los niños, estoy dando consejos y necesitan eso. Estoy enseñando cosas que necesitan saber para la vida. Y es que hace tres años Erika pudo realizar otro de sus gran sueños al abrir su propio estudio de baile. A través de sus clases los estudiantes pueden aprender muchos géneros como ballet, jazz, hip hop, flamenco, salsa y bachata, entre otros géneros. Bárbara Tobáez es una de las niñas quien a pesar de su corta edad lleva aproximadamente ocho años bailando. Bailo con ganas y no importa si es show o práctica, bailo con ganas. Para Irene Cole, otra de las alumnas, el baile también ha formado una parte significante en su vida. Cuando bailo me siento feliz, está divertida. Erika Reyes está muy orgullosa de sus estudiantes y le emociona saber que ella ha contribuido a la carrera de muchas bailarinas que han ido a seguir bailando para diferentes universidades. Reportando para Telemundo Acción, Oklahoma. ¡Olé! Arely Martín